MAHUELBA MAHUELBA se dedica al mantenimiento hipertrecho de buques de pesca. Nosotros prestamos un servicio integral a todas las necesidades que tienen que ser atendidas por estas industrias flotantes. Necesitábamos una forma de homogenizar todos los servicios que les prestábamos y una forma de conectividad en cualquier parte del mundo de esos barcos que hayamos agilizado los tiempos de respuesta y donde nos estemos anticipando a las posibles necesidades de estos buques. Esta colaboración con la agencia IDEA ha sido un empuje inicial. Preparar y gestionar una logística para cualquier contingencia que se ocurra. Estandarizar esta segmentación, traspasar esta forma de trabajar a cualquier otro tipo de embarcación. MAHUELBA MAHUELBA